¿Cómo se llama? En central y descentralizada en una jornada tanto que inicia hoy como la de mañana que es también a las 9 de la mañana. Ambas tienen que ver con los temas de mejora regulatoria, el uso del SICOPRE y el llenado del formulario costo-beneficio. Las capacitaciones, la del día de hoy va a estar a cargo de la licenciada Silvia Calvo Hernández. Ella es asesora legal del Departamento de Análisis Regulatorio con una ya larga trayectoria en el departamento. Muchos de ustedes la conocen porque tienen bastante comunicación con ella, sobre todo en ayuda de usuario del sistema y todo esto. Lo mismo sucede con Katia Zamora, que es la economista del departamento, la cual nos está acompañando hoy, pero la estaré presentando el día de mañana, que es su capacitación. Vamos a dar entonces inicio. Voy a hacer la proyección de la... ¿La pueden ver? ¿La pueden ver? Sí, señora. Sí, señora. Ok, perfecto. No sé, en modo presentación todavía no. No, no la estoy teniendo en modo presentación. Listo. Perfecto, listo, sí. Este, les voy a rogar lo siguiente, compañeros. Hay algunas ocasiones en que en el transcurso de la exposición que va a hacer Silvia, tal vez se les vaya, les pido por favor que apaguen sus micrófonos, si fueran tan amables. Voy a silenciar a todos. Silvia, cualquier cosa. Doña Katia, se silenció usted misma. Te acabo de silenciar. Acabo de silenciar a todos en realidad, pero para que entonces actives tu micrófono. Sí, listo. Este, y sí les voy a pedir a todos, por favor, que este, tenga sus micrófonos apagados para que podamos llevar adelante la presentación sin ninguna interrupción. Si por alguna razón, la presentación que estamos dando, la PPT, se les pega, lo que les sugerimos es que se salgan de la capacitación y vuelvan a ingresar. Ya sí es masivo el tema de que la presentación se pega, entonces, por favor, si nos pueden interrumpir para ver cómo lo solucionamos. Les vamos a pedir silencio y que la presentación transcurra de manera eficiente y las preguntas que se vayan a hacer, ustedes las vayan anotando, porque después de la presentación va a haber un espacio de preguntas. Lo que queremos es que la presentación fluya de manera eficiente y al final haya un espacio de consultas de parte de ustedes. Entonces, bueno, y además, ciertamente el sistema nos está dando quienes están ingresando, pero voy a colocar en el chat un link de form para que, por favor, se inscriban o pongan su participación, en esta capacitación, por si alguna de sus instituciones se los piden, entonces, para que conste ahí. Le voy a dar ya el espacio a Silvia para que, por favor, empiece y voy a poner el link para inscribir su asistencia en este momento en el chat. Entonces, lo dejo específicamente ya con Silvia. Adelante, Silvia. Buenos días. Doña Katy, disculpe que interrumpa lo que usted acaba de indicar. Me han estado comentando las personas que han ingresado que no han podido inscribirse por el Google Form. Entonces, cualquier cosa, inténtenlo y si no lo pueden hacer, pueden mandarme un correíto a esecalvoh.make.go.cr. Ahorita yo lo vuelvo a poner por cualquier cosa que no lo puedan hacer para que quede constando que ustedes participaron en la capacitación en el caso de que les presente problemas. Sí, de todas formas, Silvia, yo voy a poner el enlace dentro de un ratito para que se puedan inscribir también. ¿Están viendo la presentación? Sí, señora. Estaríamos listos, entonces. Buenos días, espero que se encuentren todos muy bien. Vamos a iniciar con el uso del SICOPRE. Lo que vamos a explicar propiamente es cómo se trabaja dentro de la plataforma para que vayan familiarizándose los que no conocen la plataforma y para aquellos que han experimentado y trabajado con la plataforma tengan un refrescamiento del uso de la misma. Si tuvieran alguna duda, les recuerdo que al final, con muchísimo gusto, les voy a colaborar y cualquier cosa, nosotros estaríamos compartiendo la presentación, como indicó doña Katia, todo el video de la capacitación en el canal de YouTube y les estaríamos remitiendo el enlace en el caso de que no lo puedan acceder. Si gusta, puede continuar, doña Katia. ¿Cómo ingresar a la página? Bueno, ya todos saben que estamos alojados en la página del MAKE. Ustedes abajo de la, donde dice, bueno, van a ver toda la presentación de la pantalla del MAKE y abajo van a ver un cintillo que va a estar circulando y abajo se va a ver que dice sistema de control previo. Ese es el sistema nuestro. El sistema digital de control previo es el que permite que ustedes remitan las, las regulaciones, las propuestas de regulación y el formulario costo-beneficio para nuestro análisis. Ustedes le dan clic ahí y ustedes van a ingresar a la plataforma. Continúe, doña Katia. Por favor. ¿Cuáles son las, las ventajas del, del, de la plataforma? Ustedes pueden ingresar, como pueden ver ahí en la, en la presentación, ya sea por su correo o pueden ingresar por la, utilizando su firma digital. Este, la contraseña, si la contraseña se llegara a bloquear, ustedes pueden contactar al administrador institucional para que les colabore desbloqueando. Ya si de alguna manera ellos no pueden hacerlo, que contacten con nosotros y nosotros les colaboramos. Pero en principio, quien debe ayudarles y colaborarles en el, en la, en el reseteo de la clave es el administrador institucional. Si ustedes desean modificarla una vez que ingresan, pueden hacerlo en la parte superior del perfil. Ahí les va a dar la opción en la página que dice cambiar contraseña. Continúe, doña Katia, por favor. Las ventajas del SICOPRE es que ustedes pueden llenar el formulario costo-beneficio dentro de la misma plataforma. Le permite a usted salvar la información y continuar después. Es importante que recuerden no dejar, digamos, de estar salvando continuamente y no dejar por mucho tiempo la plataforma sin uso porque después no les va a permitir guardar. Porque lo que pasa es que se cierra sesión automáticamente. Entonces, hay que tratar de no, unos, de unos 10 a 15 minutos, tratar de que no quede, digamos, en desuso porque se les va a cerrar la sesión y esa información puede perderse. Lo importante también es que recuerden que deben estar guardando. La institución tiene la ventaja de que puede definir cuándo remite y cuándo no el formulario. La institución define en lo interno quiénes van a tener los perfiles. Entonces, digamos, lo ideal siempre, por ejemplo, en el caso de nosotros recomendamos que los usuarios sean distintos. Ahorita vamos a ver los roles. Nosotros recomendamos que siempre sean distintos para que los que establezcan la, digamos, los que creen el formulario no sean los mismos que revisan y exista, digamos, un uso fluido de la plataforma. Continúenmos. Este, ¿qué les permite a ustedes? Al ingresar pueden buscar formularios por nombre, por título, este, por tema, por institución, entre otros. Igual lo pueden buscar, este, igual pueden ver las evaluaciones costo-beneficio de otros expedientes. Ustedes pueden tener acceso a toda la información que consta en el sistema y pueden hacer comentarios y subir documentos a la plataforma. Este, en caso de las consultas públicas, también permite esa facilidad de que ustedes puedan participar como ciudadanos y también como usuarios internos del sistema. Pueden recibir alertas por correo y que, como efectivamente se hace a veces cuando hemos tenido alguna situación con la plataforma y pueden hacer consultas y inscribirse también como usuarios externos. Puede continuar, doña Katia. ¿Cuáles son los errores del SICOPRE? Ahí quedó un poquillo pegado todo, pero vamos a explicarlo. El principio son los reguladores, que son los que tienen el conocimiento específico de la materia, el conocimiento técnico. Esos son los que se recomiendan que creen el formulario costo-beneficio. Ellos son los que pueden crear, editar el formulario costo-beneficio. Siempre es importante que recuerden que el estado en el que se puede editar el formulario debe devolverse siempre al regulador, porque es edición regulador en el único momento en que se puede editar el formulario. El revisor interno, por lo general, lo que se recomienda es que sea el perfil que sea de asesoría jurídica, porque son los que pueden revisar el sistema y hacer las observaciones del caso. Y una vez que ya esté bien, ya sea el banderazo de salida para que lo firme el oficial de simplificación de trámites o que lo devuelva al regulador con observaciones. Y el oficial de simplificación de trámites, que es la figura para nosotros principal, digamos, como enlace directo con la institución, es quien firma el formulario costo-beneficio y lo envía a la dirección para nuestro análisis. Continuamos. Esos son los tres roles de nuestro sistema desde el punto de vista de ustedes, desde el punto de vista institucional. Ahora vamos a ver los estados. Voy a explicar cuatro, que son los que están del lado de ustedes y los demás, que son los que aparecen en el estado de flujo, son los que ya corresponden a nuestra revisión interna. Entonces, si no están en ninguno de esos estados de ustedes, es porque están en análisis nuestro. Edición regulador es el estado, como les indiqué anteriormente, en el que se puede editar el formulario costo-beneficio. La revisión jurídica interna es cuando el rol del regulador lo remite al análisis de la revisión interna. Esto es importante porque a veces nos dicen, no, ya se pasó al análisis y en realidad lo que está sucediendo es que se pasó al análisis interno. Entonces está en la revisión jurídica institucional todavía. No se ha pasado al OST. Ahora, el siguiente es el OST, la firma OST, que es la revisión. En este estado, aunque ya se haya firmado el formulario costo-beneficio por parte del OST, si no se ha cambiado de estado, es decir, si no se remite a nuestra revisión, todavía va a aparecer en firma OST. Ese es el estado, ¿verdad? Y luego, una vez que ya el OST lo firma, lo remite exitosamente, nos entra a nosotros a enviados a DMR por asignar. Cuando ustedes vean ese estado en el formulario, eso quiere decir que ya fue remitido de manera exitosa. Bueno, también en el formulario, una vez que ustedes lo remiten, en el OST va a haber como una ventanita de alerta de color verde que les dice la acción fue realizada con éxito. Entonces ya ustedes ahí pueden decir, ya lo pasamos. Ok, continúe, doña Katia, por favor. Gracias. Vamos a ver. Dentro de la plataforma de SICOPRE, el procedimiento que debo seguir es el de, en el caso de ustedes, bueno, en la mayoría de las instituciones que están con nosotros, son instituciones del gobierno central, por lo que les corresponde el artículo 2bis del reglamento de la ley 8220. En el caso de las descentralizadas que nos acompañan, cuando ustedes están elaborando reglamentos o acuerdos de junta en las que ustedes tengan la potestad reglamentaria, el artículo del reglamento que les aplica a ustedes es el 13bis del reglamento a la ley. Este procedimiento permite determinar si la forma más eficiente para resolver el problema es que la administración tiene en sus manos, esa es una, es una regulación. Vamos a ver, voy a explicarlo de nuevo para no hacerme olas. Este procedimiento, esta herramienta les va a permitir a ustedes determinar si la forma más eficiente para resolver el problema que tiene la administración en sus manos es una regulación y si esta regulación debe venir a nuestro análisis a través de contestar las preguntas del filtro del formulario costo-beneficio. Y a partir de ahí ustedes pueden determinar si puede o no puede pasar, si viene o no viene a nuestro análisis. Continuemos. Ok, este, ¿cómo crear el formulario costo-beneficio en el SICOPRI? En el caso de las instituciones, cuando ya ingresamos, ¿verdad? Ya ahí que estamos ingresados, esa es la plata, esa es la, así es como se va a visualizar la pantalla. Ustedes van a ver al lado izquierdo de la pantalla, de arriba para abajo, una serie de íconos, el de búsqueda de trámites, el del calendario, el de participación ciudadana, planes de mejora y el sistema control previo. Ese es nuestro sistema. Y ahí van a ver dos opciones, crear formulario CP y crear formulario RT. En el caso del formulario RT, solamente lo pueden hacer las instituciones que están debidamente autorizadas a crear reglamentos técnicos de acuerdo a la definición del reglamento técnico, pero por el momento vamos a ver el tema de cómo crear un formulario costo-beneficio, digámoslo de control previo sencillo, el simple, ¿verdad? Igual los dos tienen sus, digamos, son amigables con un usuario y le permiten a usted desarrollar y justificar las decisiones que toma la administración. Continuamos. Una vez que ustedes le dan clic al icono de crear, ustedes van a visualizar, y eso lo vamos a ver mañana, van a visualizar una pantalla con datos generales. Ahí ustedes van a poner toda la información, digamos, con respecto a la propuesta de regulación y generan guardar. Recuerden siempre utilizar la guía de llenado. Esa la pueden descargar en la misma plataforma en el apartado de ayuda. Recuerden, igual, cuando tengan alguna duda, que pueden seleccionar, ven esta cosita que dice ahí, es un icono pequeño que dice ahí, dentro del formulario, que mañana lo vamos a ver ya plenamente, van a ver que hay una referencia en cada una, una explicación, una breve explicación de la respuesta que debe contener esa pregunta, que les está haciendo el formulario. O bien, hay ocasiones en las que también hay una referencia directa a la guía. Ustedes se van a la página y ahí les, si tuvieran alguna duda específica sobre el llenado del formulario, costo-beneficio, lo importante es que ustedes vayan desarrollando y haciendo el ejercicio, y posteriormente, si tienen alguna duda específica, pueden contactar con nosotros para colaborarles en la aclaración, pero lo importante es que ustedes hagan el ejercicio. Continuamos. ¿Cómo completo el formulario costo-beneficio? El procedimiento regulado en dicho artículo nos da dos opciones, ¿verdad? Tanto en la administración central como es descentralizada, tenemos las mismas opciones. Es cuando el filtro del formulario me da como resultado todas las respuestas negativas, o cuando al menos una es positiva. Cuando al menos una es positiva, viene el análisis nuestro, ¿verdad? ¿Podemos continuar? Cuando todas las respuestas son negativas, la propuesta llena solamente la sección 1 del formulario y se incluye la propuesta de regulación a publicar y el considerando del 12 bis, y en el caso de las descentralizadas del 13 bis, en el que se indica que se llenó todo el formulario, y que ninguna tuvo el resultado positivo. De acuerdo con el procedimiento, es importante recordarles a todos que no se emite informe en el caso de que se complete una sección 1. Lo que nosotros hacemos es una verificación interna para garantizar el control interno nuestro de las regulaciones que están ingresando, y nosotros hacemos una verificación. Si de alguna manera nos salta una alerta de que la propuesta de regulación sí contiene trámites y sí se están creando trámites, ustedes van a recibir un oficio en el que se les va a solicitar que completen la segunda sección. Normalmente las revisiones se hacen, este no es un procedimiento regulado, como les digo, pero sí lo tenemos que hacer para verificar efectivamente por qué nos ha pasado, que remitan regulaciones, que sí crean trámites y sí están generando modificaciones que generan cargas administrativas, y ponen que no. Entonces, al hacer esa revisión, nosotros garantizamos que se pueda medir esa carga y que se pueda justificar. Continuamos. Doña Jessica, apunte la dudita y al final de la capacitación le podría con muchísimo gusto aclarar la consulta. Así es como ustedes van a visualizar, mañana lo van a ver con más claridad, así es como ustedes van a visualizar el formulario. Esta es la ficha de regulación, van a poner el título de regulación, despliegan los temas de interés, deciden si las respuestas todas del filtro son negativas, no se saca consulta en la plataforma y luego guardar. Y ahí es cuando ya se genera el formulario costo-beneficio. Continuamos. Ahí se ve con un poquito borradito, pero así es como ustedes van a visualizar las preguntas. Continuamos. Esas preguntas del filtro, mañana lo vamos a ver con muchísima más claridad. ¿Cómo adjunto documentos al formulario? Nos vamos al apartado de documentos. Ustedes van a visualizar la posibilidad. Si ustedes tienen el perfil de regulador, únicamente son los que van a poder visualizar esta parte. Se les va a generar esta opción de crear documentos. Ahí ustedes seleccionan y se les va a abrir una pantallita. Es importante aclarar que no es necesario que para bajar la guía de llenado no es necesario que ustedes estén conectados. Simplemente pueden ir a la página en Trámites Costa Rica y en Ayuda y ustedes pueden visualizar todos los manuales del sistema. Una vez que subimos la información, generamos crear, se va a desplegar una ventana y ahí ustedes van a poder ir viendo. Continuemos. Esta pantallita que ustedes van a ver que dice en la descripción, ustedes ponen el nombre del documento, tipo de anexo, ustedes seleccionan, ahí van a estar las opciones dentro del sistema que son necesarias para validarlas en metadatos para que el sistema lea como que están subiendo y están completando el expediente. Y luego audiencia pública es lo que nos permite a nosotros visualizar lo que ustedes están visualizando. No es que se va a sacar a consulta pública en el caso de que sea sección 1. Escogemos el archivo como suben cualquier regulación o como suben cualquier documento al Outlook o para mandar un correo, es exactamente igual, el mismo ejercicio. Y luego seleccionan crear y ya tienen subido el documento. Continuemos. Vamos a ver, en el caso de sección 1, ¿qué valida el sistema? El sistema valida que cuenta con una propuesta, valida que si no sale a consulta pública, exista un oficio de justificación de consulta pública y el formulario firmado. En este caso, cuando es sección 1, hay una particularidad en la que ya se está trabajando para que se mejore. Porque en principio, cuando es sección 1, no debe salir a consulta pública. Entonces, salvo que la institución, por algún motivo, que desea sacar, la verdad, nosotros ofrecemos la plataforma para el uso de las instituciones. Y si lo desean hacer, nosotros al final de la consulta pública remitimos las observaciones a la institución. Continuemos. Cuando al menos una respuesta es positiva, estamos hablando de que se va a desplegar la sección 2 del formulario costo-beneficio y hay que completar. Esa es lo que conocemos como la manifestación del impacto regulatorio, que es lo que vamos a ver más ampliamente este mañana. Y se habilitarán las preguntas que estén directamente asociadas con las que ustedes seleccionen en el filtro. Por ejemplo, si ustedes seleccionan, se crean requisitos, abajo se les van a desplegar solamente las que tengan relación con esa pregunta. Y dos o tres que tienen que ver que se van a desplegar siempre, que son el tema del costo-beneficio, digamos, y el sector al que se está beneficiando y los costos directos e indirectos. Esas siempre se van a desplegar. Y el tema del problema y la definición del problema, que eso lo vamos a ver más ampliamente el día de mañana. Continuamos. Ahí está, es nuevamente igual, llenado el formulario. Ustedes van a verlo de la misma manera. La diferencia es que en el caso de que al menos una de las respuestas sea afirmativa, la propuesta viene a consulta pública en la plataforma. Esa es otra. Nosotros les damos la posibilidad de que ustedes puedan sacar a consulta pública en nuestra plataforma y así unificar las observaciones en un solo lugar y de esa manera los otros ciudadanos puedan acceder. Asimismo, ustedes pueden visualizar las observaciones que se realizan en tiempo real dentro de la plataforma porque se les va a estar notificando. Continúen. Don Miguel, al final de la... ¿No está pudiendo ver la presentación? Sí, señora. Sí, 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 la estoy viendo. Ah, bueno. Ok. Entonces, continuamos. Doña Katia, continuamos. Es que es igual porque eso es cuando se va a ver que al menos una de las... En el formulario, cuando todas... Al menos una es afirmativa, deben seleccionar esta opción que dice las anteriores respuestas, al menos una es afirmativa. Y ahí, este... La siguiente no es válida porque no es, este... No es... Porque eso es en el caso de que sea una sección 1. Continuemos. Para subir documentos es exactamente igual. Nos vamos al apartado de crear. Este... Seleccionamos crear. Se va a desplegar. Continuamos. Doña Katia, se va a presentar. Se va a desplegar la ventanita. Ahí ustedes van a ver todas las opciones que están para generar el tipo de anexo. Continuamos. Seleccionan crear y suben la regulación. Continuamos. ¿Qué valida en el sistema en el caso de que sea sección 1? Que cuente con la propuesta de regulación con aviso de consulta pública y en el caso de que no se vaya a sacar la consulta pública por algún motivo en especial debe justificarse por parte del máximo jerarca mediante un oficio y el formulario debe encontrarse firmado. Continuamos. Y esa es toda la parte de la capacitación en el uso de la plataforma. Por lo que, si tienen alguna duda, con muchísimo gusto en el tema del uso de la misma plataforma, con muchísimo gusto, traté de abarcar la mayoría de las dudas que se generan en el transcurso, digamos que las más frecuentes, que tienen que ver con el uso de la contraseña, con el reseteo de la contraseña y entre otras. ¿Ustedes me pueden decir? No sé. Doña Vivi, creo que Jessica había hecho una consulta, estaba primero doña Jessica, adelante. Y después don Miguel y luego doña Vivian. Buenos días. Sí, pero ya me contestaron por el chat. Mi pregunta era si se podía acceder a la guía llenado sin necesidad de tener un perfil, pero ya me contestaron que sí. Muchas gracias. con mucho gusto. Ahora don Miguel, adelante. Sí, claro, es que yo siempre en lo que tengo de desarrollar normativa aquí en la dirección, siempre en la audiencia pública, he desarrollado una publicación a mí y subía a Gaceta. Toda la vida la hemos hecho así. Y este, el viernes tuve una conversación con la compañera del MOP que nos va a ayudar con el tema este y me dice que yo tengo que evitar, ya puedo evitar la publicación en Gaceta y la hago vía plataforma del MEC. Sin embargo, yo, la duda, tal vez, de procedimiento que yo tengo es, yo evito un tema de nulidades eventuales o una publicación en la Gaceta y recibo oposiciones durante todo el proceso de un decreto y lo incorporo en el expediente, digamos, que nosotros hacemos inicialmente, pero en la Gaceta en esa opción de la pantalla requiere audiencia pública, yo, yo, yo no sé si es que estoy confundido, pero es que siempre todos los decretos requieren audiencia pública, que la, que la haga por la plataforma del MEI o que la haga, pese a mí, esa duda, o que la haga vía a mí. Por el 361, sí. 361, exactamente, que lo incorporo siempre en un, en un considerando de nuestros propios reglamentos, usted conoce los reglamentos que yo hago y yo siempre pongo un reglamento que dice que en la Gaceta tal se hizo la audiencia pública y se recibieron o no se recibieron objeciones. Yo lo que no quiero es la dualidad y la duplicidad, lo más ligero para mí porque tenemos un problema de que los decretos aeronáuticos me están durando casi un año para salir y es demasiado el tiempo que, 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 que la administración pierde, sobre todo por el tema de las enmiendas que nosotros vamos desarrollando, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, esa es la, yo quiero que alguien me diga si sube la documentación en plataforma del MEIC no saca publicación en Gaceta y si saca publicación de Gaceta no me lo sube, no, me indica claramente que no indico, que no recibo audiencia pública. Esa es la gran que la gran. Vamos a ver, don Miguel, nosotros le facilitamos la plataforma a, a todas las instituciones. Ustedes son los que deciden si la sacan o no, ¿verdad? Estoy explicando el procedimiento, ¿verdad? Si ya ustedes lo realizan por Gaceta y lo, lo hacen de manera externa y ponen correos determinados y no, y bueno, lo recomendable es que lo hagan de manera paralela a la consulta a nosotros con la consulta que ustedes hacen externa, ¿verdad? Si fuera el caso, este, y así ahorrarían el tiempo de, de depurar, digamos, el, el reglamento de manera simultánea. No sé si me explico. La idea es que, este, si ustedes lo están sacando de manera externa y ponen una justificación indicando que ya se hizo de manera externa, así ahorrarían el tiempo. Si usted lo que me dice es que del MOP le están diciendo que de ahora en adelante ya se va a sacar solamente plataforma y ya no por Gaceta para ahorrar ese tema de, del, del presupuesto y demás, este, lo que he visto que ha sucedido en otras instituciones, igualmente en la nuestra, es que se hace una única publicación en la Gaceta en la que se hace referencia que de ahora en adelante todas las publicaciones se van a hacer, eh, los avisos de consulta pública se van a, se van a publicar en la página web de cada ministerio. Eso es lo que hizo nuestro ministerio. Eh, lo pueden valorar a nivel interno con el, con el ministerio de ustedes, con, con el departamento legal de ustedes. Si para usted es, es el tema de la publicación de la Gaceta debe hacerse efectivamente, ahí se estaría cubriendo esa parte. Sin embargo, este, no estoy en la posibilidad de recomendarlo porque, digamos, eso es algo que ustedes tienen que valorar a nivel interno. Le estoy poniendo un ejemplo de cómo nosotros resolvimos esta situación. Sí. También tengo entendido que otros ministerios han hecho el mismo ejercicio para garantizar que de una u otra manera eh, los usuarios tengan y respaldar también la, la decisión a conocimiento de jueces de contencioso administrativo que se ha publicado, que ha habido una publicación en la Gaceta. Entonces, este, eh, por lo menos para que se, se dé conocimiento a los administrados de ese tema. Si ya tuvieran, eso se lo, se lo, se lo pongo en la mesa para que ustedes lo valoren a nivel interno con el departamento legal, ¿verdad? Si es algo viable para ustedes y ya, digamos, la discusión sobre si se debe sacar en la, el aviso de consulta en el, en el, en la Gaceta o en, o en la página web, ya eso es un tema que sí recomienda, recomiendo que se valore a nivel interno en el ministerio. Nosotros no nos vamos a meter en eso. Nosotros lo que nos importa es que haya una referencia a nuestra plataforma para, en el caso de que sí se va a sacar, que, que se, que se saque en la plataforma y si no que haya una justificación de que ya se hizo de manera externa. No, no, y yo, yo estoy claro que yo me ajusto a un procedimiento que nos establezcan, pero, es esta duda, cuando yo he sacado la, la publicación en la audiencia pública, yo había entendido que cuando yo voy a llenar el formulario del, del MEI, dice, requiere audiencia pública, y yo decía, no, no requiere audiencia pública porque ya lo publicamos en la gaceta. Efectivamente. Entonces, sigamos. Pero, vamos a ver, lo que quiero es entender, don Miguel, usted lo que me está diciendo es que ustedes ya lo publicaron y ya sufrió, ya pasó ese, ese procedimiento, esa parte de consulta pública en la gaceta, ya ustedes pasaron por eso. Sí, señora, sí, señora. Entonces, simplemente ponen que no requiere e indican que ya fue, que ya fue analizado de manera externa y nada más no suben la matriz para que quede constando que ya se garantizó el acceso a la ciudadanía de la, del. Y cuando me dice subo la matriz, significaría la prueba, por ejemplo, de la publicación. De las respuestas. No, las respuestas que le di, que se le dio al público general, digamos, de que efectivamente es como una evidencia dentro del expediente que ustedes garantizaron que se le dio respuesta a los administrados. Sí, porque yo siempre que recibo una observación, digamos, en esos 15 o 10 días, ¿verdad? Yo recibo la observación, la recibo, la analizo con mi cuerpo técnico de inspectores o lo que sea y al operador, sí al operador, porque siempre son operadores, o administrador, le damos una respuesta. La petición suya sí se avala o no se avala, se dice así nada más. Efectivamente, ajá. Sí, pero bueno. Don Miguel, tal vez para, para terciar en esta consulta que usted está haciendo y que también los compañeros puedan entender, estamos hablando de dos cosas que se tienen que hacer de manera simultánea, ¿ok? Si la propuesta de regulación ingresa por primera vez al SICOPRI y ustedes ya salieron a consulta pública por medio de la GACETA, lo que ustedes tienen que indicar es que efectivamente ya se hizo la consulta pública y tienen que poner de evidencia el aviso de consulta pública que ustedes llevaron adelante. Ese es un estado, ¿ok? Lo otro que le estoy entendiendo es lo que usted debe de llenar en el formulario costo-beneficio, ¿ok? En el formulario costo-beneficio, cuando le preguntan hizo consulta pública, usted tendría que decir, efectivamente, ya la hicimos, que es lo que le acaba de decir Silvia, ¿verdad? La hicimos en tal fecha y lo que corresponde es que ustedes suban una matriz con las observaciones que efectivamente les hicieron los interesados si ustedes acogieron las mismas o las razones por las cuales no acogieron las mismas. Ese documento, puede ser un Word, puede ser un Excel, un cuadro, nosotros le decimos cuadro porque la gran mayoría de instituciones lo que envían son una matriz con todas las consultas que se hicieron, cuáles acogieron y el razonamiento para que quede constante. Entonces, son dos estados, ¿verdad? que en donde tienen que brindar ustedes respuesta para que les quede claro tanto a usted en el procedimiento que lleva adelante como a toda la administración. Don Miguel está en silenciado. Sí, sí, efectivamente, digamos, porque sí, sí, a mí, yo conversé con los que nos van a revisar el tema y me mostraron un ejemplo de la matriz y en realidad casi que es cambiar logos y poner la cuestión esta y seguir la misma línea, ¿verdad? Sin embargo, entonces, el famoso aviso que se saca de que va a estar publicado en la página web del mail y todo esto al sacarse en la audiencia pública va a ser una gestión la gestión que ya no debo hacer. Yo puedo tomar las dos decisiones. Yo tengo la facultad de tomar las dos decisiones. O lo hago por Gaceta o lo hago vía mail. No tengo ningún problema. O don Miguel lo puede hacer de manera simultánea. O sea, son tres estados que usted puede llevar adelante. Lo hace por Gaceta. Usted, digamos, le voy a poner el ejemplo de la administración tributaria. La administración tributaria tiene que salir y si hay algún compañero de Hacienda me va a dar la razón. Ellos generalmente, la administración tributaria sale por consulta pública propia. Ellos, creo que era por el 199 del código tributario. Me corrigen si no era ese. Por ahí anda el asunto. Y cuando ingresa la regulación a consulta pública, pues hace todo este procedimiento que nosotros hacemos. Ahora bien, lo puede hacer de manera simultánea, que es el otro estado que le estamos diciendo. Y de manera simultánea es que en el momento en que ustedes salen a consulta pública por la Gaceta y ustedes van a recibir observaciones, también lo pongan de manera simultánea el SICOPRE para que además tenga más visibilidad la propuesta de regulación. Eso les va a conllevar a que van a tener dos frentes abiertos de ingreso de observaciones, el de ustedes y por medio de SICOPRE. Pero ese es un tercer estado que usted no puede dejar de analizar porque existe. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, de verdad. Con mucho gusto. Continuamos dándole la palabra a doña Vivian Otárola. Adelante, doña Vivian. Hola, buenos días. La consulta solamente si para efectos de las personas que registran el formulario en SICOPRE, ya sea que se tiene que ir a consulta pública o no, ¿hay una cantidad limitada por usuarios de cada institución? No. Nosotros, usted me dice cuántos reguladores pueden existir que son los que pueden crear. No, no, no. Hasta ahora no hemos experimentado. Por ejemplo, en el tema de salud, ahí le puedo decir que aproximadamente 72 usuarios, 62 usuarios por ahí están para arriba de los 50 y son reguladores, la mayoría. Y hay unos que coinciden. Entonces, digamos que no hay ningún problema. Ok, perfecto. Muchas gracias. Esa era la consulta. Doña Cindy, adelante, Cintia, perdón, doña Cintia González, adelante. Sí, buenos días a todos. Mi duda es más con respecto a un plazo que está establecido en el 12 o 12 bis. Es que cuando he tenido la experiencia, bueno, ahorita que estamos con una reforma reglamentaria y está en análisis por parte de ustedes, nos habían indicado que en algún momento que conversamos, digamos, directamente con una funcionaria de ahí del MEIC, nos había indicado que en el caso de que haya que llenar únicamente la sección uno, el plazo que ustedes, con el que ustedes cuentan para hacer esa revisión es de cinco días y viera que yo no encuentro ese plazo en ninguna parte en el 12 ni en el 12 bis. Ahí dice que es un día. No, no. Bueno, en ningún lado dice que es un día o cinco, no está establecido ningún plazo porque más que todo eso lo que hace es referir a la responsabilidad de la administración al momento del llenado del formulario costo-beneficio porque quien está llenando tiene la seguridad de que esa propuesta no está generando trámites, requisitos ni procedimientos. Nosotros hacemos esa revisión en un tema de control interno como indiqué anteriormente porque tuvimos la experiencia de que algunos usuarios decían que no y lo pasaban a análisis y cuando nosotros hacíamos la revisión nos enterábamos que sí estaban, que sí, entonces nosotros hacemos esa verificación de manera interna pero ese no es un procedimiento que existe porque la administración es responsable propiamente por el acto que está emitiendo al indicar que la propuesta nosotros lo que hacemos es una revisión para garantizar que efectivamente en función de los administrados para garantizarles a los administrados que esa propuesta está generando trámites, requisitos y procedimientos, es decir, se generan cargas y nosotros hacemos una advertencia pero no es un procedimiento regulado, lo hacemos porque nos saltó esa alerta en el momento de hacer una verificación pero como les indiqué nosotros no emitimos informes, se supone que ya ustedes lo hacen con la responsabilidad y lo pasan al análisis cuando son administración central de leyes y decretos, ¿verdad? Y ahí también hay otro doble control porque cuando ingresa donde ellos si ellos verifican que efectivamente se pasó, se indicó que todo era no y ellos lo ven, ellos nos hacen una consulta que dura 24 horas que es un procedimiento que tenemos regulado a nivel interno para garantizar que esas propuestas no pasen si no se ha justificado debidamente, ¿verdad? De acuerdo, excelente, muchísimas gracias, muy claro. Tal vez terciando en lo que Silvia está indicando para ampliarle a la compañera, efectivamente cuando la regulación entra a leyes y decretos bajo esta condición de la que está hablando Mónica, hay un procedimiento establecido en el reglamento a la ley 8220 que habla de una consulta interlocutoria por 24 horas. La consulta no la hacen por correo electrónico de la dirección de leyes y decretos y nosotros entramos en ese lapso de tiempo a ver la propuesta de regulación. no ha sido la primera vez y creo que no será la última en donde efectivamente la administración tomó la determinación con base en el artículo 12 del reglamento de la ley 8220 de indicar que para criterio de ellos no hay requisitos y efectivamente a la hora de revisar la regulación de manera interlocutoria dado que no ingresó a control regulatorio nosotros nos damos cuenta que la regulación si tiene alguna carga administrativa o si tiene alguna afectación y es cuando le respondemos a leyes y decretos con copia al oficial de simplificación de la institución que la regulación debe ser devuelta de manera inmediata y entrar a control regulatorio de ley entonces para que también sepan que hay dobles controles verdad y todo esto surge a raíz de que también en alguna medida y en muchas ocasiones algunas instituciones pues han hecho un mal uso o tal vez una errónea valoración de la regulación de si contiene trámites o requisitos y efectivamente se dan todos estos pesos y contrapesos de control regulatorio listo Silvia si gusta seguimos con adelante doña Cintia González ah no sigue sería seguiría doña Cintia gracias seguiría doña Cintia Bolaños adelante doña Cintia sí buenos días buenos días una consulta es que cuando se hace una regulación y nosotros digamos ponemos el costo beneficio de que esté todo negativo entonces a la hora de que se va a subir al SICOPRE como para ver si si de verdad todo está correcto si es negativo o puede ser que como dijo ahora doña Cati haya algún error ahí este informe si ustedes tienen que mandar el informe cuántos días duran porque es que fíjate que nosotros lo hemos hecho pero casi siempre damos como tres días y si a los tres días no tenemos ningún tipo de respuesta o no sé digamos el sistema sigue igual sin ningún informe nosotros lo mandamos a leyes y decretos pero no sabemos exactamente si son verdaderamente tres días o cinco días o sea cuánto tiempo le podemos dar para ya decir bueno si realmente teníamos razón o tiene requisitos entonces vamos a continuar el trámite nosotros perdón Silvia que te interrumpa nosotros lo revisamos en tres días tres días y lógicamente pues es un tema interno nuestro verdad que la sección uno lo revisamos en tres días verificamos si efectivamente vemos algún problema ténganlo por seguro que les vamos a notificar exactamente que la regulación efectivamente presente alguna carga o alguna circunstancia que nos hace creer que debe entrar a control regulatorio y es obviamente el informe se pasa por igual ¿verdad? por el copre entraría como o nos mandan el oficio directamente por medio del o por medio del oficial no por medio del oficial sería una nota dirigida al oficial de simplificación ok ok perfecto es así Silvia ¿verdad? sí 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 y sí pero el tema es que si todo está bien nosotros no emitimos ningún oficio porque a veces se esperan porque a veces se esperan el 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 que nosotros emitamos un oficio indicando que todo está bien que pueden continuar ¿verdad? y de y de hecho y de hecho para comentarles también digamos en este mismo ejemplo que está poniendo doña Cintia ¿verdad? doña Cindy doña Cindy por ponerle un ejemplo que en los tres días nosotros no nos pronunciamos y la regulación entra por por en un ejemplo a revisión de leyes y decretos generalmente leyes y decretos siempre tiene pues preocupaciones ¿verdad? o incertidumbres en este tipo de regulaciones generalmente ellos siempre nos hacen la consulta interlocutoria entonces ya nosotros cuando entra esa consulta interlocutoria nosotros lo que hacemos es decirles que sí que efectivamente la regulación ingresó ingresó en tal fecha que la revisamos y no consideramos que tenga carga administrativa y así se lo hacemos a ver a leyes y decretos y ya leyes y decretos por lo menos deja el tema de mejora regulatoria a un lado y pueda hacerle ya pues las observaciones propias que hacen leyes y decretos es más rápido bueno sí les agradezco mucho gracias ahora doña Vanessa Madrigal ay perdón Madriz disculpe adelante doña Vanessa doña Vanessa no se escucha creo que está en mí también no sé si nos está escuchando dice es que tiene problemas con el micrófono si gusta entonces doña Vanessa escríbanos en el chat su consulta y le voy a dar la palabra ok vamos a ver voy a ver qué dice tal vez Silvia se podría ok Silvia tal vez vamos a hacer hagamos respondamos estas respuestas que están aquí porque vi que en el chat hay algunas consultas entonces respondamos estas de aquí y luego entramos al chat si te parece perfecto perfecto así para un tema de orden entonces le voy a dar la palabra a don Otto adelante don Otto hola gracias un poquito cortado don Otto está en silencio me indica si me escucha bien por ahí ya ahora sí gracias mi nombre es Otto de Fuerza y Luz mucho gusto a todos buenos días bien gracias mira está hablando un poco sobre el flujo del orden de las cosas que has estado conversando nosotros bueno tuvimos la oportunidad de plantear una propuesta regulatoria por medio de un plan de mejora se incluyó por control previo pasó por fase 1 fase 2 ya deberían ustedes conocer que todas las respuestas que nosotros dijimos fueron negativas pero después del análisis ustedes consideraron que si había trámites etcétera completamos la sección 2 se envió se revisó por parte de ustedes nos respondieron con el oficio bastante grande por cierto e interesante nosotros ya hicimos todo el análisis e hicimos una respuesta pero ahora en la respuesta que me pareció un poco de reproceso se nos hace que debemos ingresar otra vez control previo por medio control previo pasando ahora la fase 1 y otra vez volviendo a responder las preguntas si sí o si no entre otras cosas y me temo de que entonces van a responder nuevamente de que si hay trámites y vamos a tener que llenar la sección 2 de control previo etcétera pero a mí mi consulta es si ya lo hicimos una vez y siguió su proceso y más bien ahora lo que estamos respondiendo a si si recibimos o no las recomendaciones que nos brindaron pensamos de que no debería reprocesarse en el flujo y devolverse otra vez a control previo de acuerdo don Otto entiendo lo que vamos a ver creo que tal vez el caso de ustedes sea de analizar concretamente porque lo que usted me está indicando no me parece familiar en el tema del proceso entonces tal vez tiene que podríamos analizar el caso concreto don Otto si gusta me puede mandar por favor el nombre de la regulación y el número del formulario para analizar el caso concreto y darle una respuesta por correo si gusta para analizar concretamente qué es lo que me está consultando porque si no es frecuente que hagamos ese tipo de observaciones que tiene que volver a pasar salvo que sea algún caso en específico entonces por eso me gustaría que analicemos el caso suyo concreto ¿le parece don Otto? si genial mi correo es ese calvo h ajá arroba make punto go go punto cr y ahí usted me indica el nombre de la propuesta y me indica el número de formulario y yo con mucho gusto voy a entrar a analizar y lo puedo conversar directamente con usted para ver si podemos aclarar estos nublados del día ¿verdad? y que usted tenga la claridad plena de que no estamos haciéndolo pasar por reprocesos salvo que esté debidamente justificado por ejemplo que haya trabajado con el tema de con algún tema en específico con algún programa en específico o que se haya hecho alguna modificación porque si tengo entendido que ustedes estuvieron trabajando con con este ¿cómo se llamaba? que hicieron varios planes un proyecto con otras municipalidades y con y con otras instituciones costa rica fluye eso costa rica fluye ustedes trabajaron con costa rica fluye de un auto ¿verdad? sí sí correcto entonces sí por ahí debe andar el asunto entonces lo podemos eso analizar ya concretamente para para poderle dar una una respuesta específica a usted ¿verdad? bueno está bien entonces quedamos en eso muchas gracias por la atención espero su correo ahí estoy atenta mucho gusto bueno don Marco adelante sí gracias buen día a todos una consulta así muy digamos el formulario costo-beneficio a pesar de que sea negativa la propuesta esta siempre se debe registrar en el sistema vamos a ver ahí tenemos dos opciones si ustedes tienen la completa seguridad de que la regulación que ustedes están emitiendo no genera cargas al administrado es decir por ejemplo se está trabajando temas laborales se está trabajando por ejemplo el tema del uso de celulares a nivel interno algunas regulaciones sobre el préstamo de vehículos varias otras opciones que existen que ustedes pueden que no está digamos ni siquiera están mencionando terceros o que no representan trámites requisitos ni procedimientos frente a terceros en esos casos efectivamente ustedes si ustedes de administración central puede irse por el artículo 12 e indicar que efectivamente en el considerando que la propuesta no genera requisitos procedimientos ni cargas al administrado y puede continuar con el trámite efectivamente ahora si ustedes completaron la sección 1 del formulario costo-beneficio y todo salió negativo y lo hicieron dentro del sistema deberían remitirlo a nosotros como respaldo de que ustedes hicieron ese ejercicio con la propuesta de regulación ¿de acuerdo? y hacemos el mismo procedimiento que nosotros y ustedes pueden continuar con el trámite esperando aproximadamente esos tres días de los que estamos hablando de control interno ¿de acuerdo? ajá digamos cuando usted dice temas internos en temas internos se refiere no sé dice préstamo de vehículo pero en el caso no es y por ejemplo es en la parte regulatoria del sistema cooperativo entonces anteriormente un ejemplo muy un ejemplo recién los compañeros tenían un formulario donde les solicitaba al administrado digamos varios varios documentos y según lo que nos indicaba eso significaba digamos trasladarse sacar copias comprar alguna situación entonces eso involucraba un costo ahora le están cambiando en llenar simplemente una encuesta entonces lo que nos indican los compañeros eso ya les reduce ciertos requisitos cargas ¿verdad? entonces al llenar el documento pues todo sale negativo ¿verdad? más bien lo que están es simplificando trámites sin embargo si ustedes van a mandar si ustedes van a de ahora en adelante van a solicitar de acuerdo con el artículo 4 de la ley nosotros no participamos en esa reforma pero de acuerdo con el artículo 4 de la ley 8220 si ustedes van a solicitar el cumplimiento de un formulario digamos se le va a exigir tienen que mandarlo a control previo nosotros si tendríamos que analizarlo aunque todo salga negativo ustedes lo remiten para que nosotros lo analicemos de acuerdo nosotros lo revisamos y efectivamente verificamos si se están creando o no creando cargas ok gracias bueno con gusto creo que sigue don no ya donoto ya fue ahora sí vamos a analizar pasamos al chat yo te las voy a ir leyendo porque aquí tengo la primera Silvia de acuerdo la primera es de don William Rodríguez él pregunta ¿qué es el SICOPRE? bueno el SICOPRE es el sistema digital de control previo fue lo primero que indicamos está alojado en el sistema trámites Costa Rica es una plataforma que permite nosotros antes manejábamos esto de papel cuando yo entré a trabajar con ustedes ay doña Wendy dice que no se le dio la palabra que raro no la veo más en las personas que levantaron la mano ahora sí ya ahora sí la visualizo doña Wendy adelante perdone ya ahorita termino de contestar el de don William dígame doña Wendy buenos días qué pena buenos días mientras que yo aunando a la pregunta que hacía el compañero de aviación civil a mí me queda también la duda y es justamente esa digamos por el 361 de la ley general nosotros recurrimos a la GACETA como medio oficial para divulgar la información ahora ¿qué nos ha pasado a nosotros en el caso particular? nosotros vamos hacemos la pulsa por lo menos me pregunto no va a ser tan bruta perdón ¿alguien tiene el micrófono abierto? sí este adelante doña Wendy perdón estoy hablando sola adelante ok la GACETA es como el medio para dar una difusión más amplia a todos los los interesados para que puedan presentar sus consultas ¿qué nos ha pasado a nosotros en la operativa particular? ok nosotros vamos hacemos la publicación en GACETA de previo a remitir o sea nosotros hacemos el llenado de la parte 1 y la parte 2 porque generalmente nuestros reglamentos tienen un impacto digamos ya sabemos que tenemos que pasar por control previo entonces hacemos el llenado de las dos partes este lo dejamos ahí como en stand-by ¿verdad? nosotros lo dejamos ahí como en stand-by hacemos la consulta hacemos la publicación en GACETA lo adjuntamos como documento siempre ponemos en la publicación digamos que se hace que el correo para recibir observaciones es este ¿verdad? y generalmente ponemos que también lo pueden encontrar en SICOPRE pero no ponemos el link porque todavía no tenemos el link del formulario ¿por qué? porque todavía no ha hecho ese paso en el sistema SICOPRE y nos lo han devuelto nos lo han devuelto y nos dicen no, es que tiene que ahora mandarnos un oficio justificando ¿por qué no lo sacó consulta específicamente en SICOPRE? no, no vamos a ver doña Wendy usted me está nos encantaría conocer el oficio ¿de quién? no, es que ¿sabe lo que pasa doña Katia? que es que lo que sucede es que cuando para completar el expediente no les va cuando ellos ponen el aviso de consulta pública normalmente para completar el expediente porque doña Wendy es de Hacienda entonces ellos normalmente hacen la consulta de manera externa y lo que sucede es que cuando se hace y es sección 2 se le solicita el oficio de justificación en ese caso eso es pero cuando deciden no sacarlo a consulta pública exacto porque ya lo sacaron de manera externa por eso pero digamos lo que yo pregunto o sea la duda mía más bien concierne a por qué se nos hace un oficio digamos de que tengamos que justificar que no se está haciendo la consulta específicamente en Sicopre porque eso es lo que se nos señala que por qué no se hace específicamente en Sicopre y se está haciendo en Gaceta y se le está dando la difusión no sé no sé si tal vez la redacción del oficio digamos tal vez debamos revisar la redacción de ese oficio porque lo que normalmente se le solicita a ustedes es que justifique que se justifique por qué digamos lo que se solicita es que se justifique indicando que ya fue la consulta ya fue realizada de manera externa para que el sistema y aporte como prueba la consulta pero eso eso es todo más bien si fuera tan amable de reenviarle a Silvia por medio del correo ese oficio específico que usted está indicando eso precisamente para 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 verlo porque en realidad lo que nosotros hacemos es vamos a ver hay dos estados el primero es cuando la institución decide no sacar a consulta pública la propuesta de regulación y no y cuando digo decide no sacar la propuesta de consulta pública a consulta pues a consulta es en ningún lado ni en Gaceta ni en Sicopre ni en nada amparándose al inciso segundo del 361 por temas de interés público ese es el primer estado y en ese estado nosotros lo que hacemos es solicitarle a la institución que nos diga por medio de un oficio el oficial de simplificación las razones por las cuales no sale a consulta pública en primer lugar para para que conste a los ciudadanos del interés público que está mediando para no sacar la consulta pública que debería de salir a consulta pública y lo segundo hasta para ustedes como respaldo en un posible contencioso no es la primera vez que los tribunales contenciosos administrativos la sala constitucional o la procurador la procuraduría general de la república nos pide expedientes certificados digitales de propuestas de regulación porque tienen contenciosos pendientes entonces ese es el primer estado y el segundo estado es lo que le está diciendo a usted Silvia si usted está saliendo propiamente por cumplimiento de el código tributario de ustedes que les indica el proceso que deben de seguir nosotros lo que hacemos es simplemente pedirle la constancia de que efectivamente salió a consulta pública verdad pero nada más por eso le pediría si fuera tan amable que nos remitiera pues ese oficio un poco para ver qué fue lo que sucedió porque no es no debería de ser de esa manera y es que es curioso digamos porque cuando ya se remite cuando nosotros ya lo remitimos a control previo ya nosotros adjuntamos la publicación en la Z siempre se adjunta como PDF entonces digamos inclusive digamos ahí está la publicación hecha no debería de haber un subsan en ese sentido si fuera tan amable y mandarnos a ese caso se lo agradeceríamos de acuerdo muchas gracias gracias a usted y le agradecemos más bien las observaciones porque tenemos el deber también de mejorar nuestros procedimientos si hay alguna algún aspecto que deba de ser mejorado si podemos volver al caso de don William a ver si me puede refrescar doña Katia ah bueno que era el SICOPRE ah bueno ya lo ya lo ya lo expliqué es digamos esta plataforma permite hacer el control previo de las regulaciones que está regulado en la ley de la en la ley general perdón en la ley de la 8220 que tiene un nombre enorme y este la el su respectivo reglamento cuyo procedimiento está regulado en el artículo 12 12 bis y en el caso de las descentralizadas 13 y 13 bis esa es la la primera la segunda dice es de don Miguel Solano García dice la decisión de audiencia pública dos puntos ya la ya la cubrimos perfecto perfecto paso a la siguiente esa creo que ya la respondí la doña Clara ingresar a la plataforma debe realizar ah bueno no perdón esta no dice doña Clara Agudelo dice para ingresar a la plataforma debe realizarse el registro no me deja registrarme pero será la plataforma del SICOPRE o que será vamos a ver igual trámites tanto trámites Costa Rica como toda la toda la plataforma requiere que su administrador institucional genere un usuario la única forma en la que usted se puede registrar como ciudadano es cuando usted va a hacer una consulta pública de una vez le voy a decir que si se registran como ciudadanos no van a poder ingresar al SICOPRE como ingresa cualquier funcionario que esté debidamente registrado porque no tienen institución asignada ni otras ni otras características propias para que puedan tener los permisos necesarios para que suban al sistema porque ha sucedido que muchas veces se inscriben como ciudadanos y no pueden ingresar y nosotros tenemos que ayudarle al administrador institucional a desinscribir esa persona como ciudadano para que pueda hacer las funciones como regulador o como revisor entonces cuando ustedes tengan la duda igual siempre requieren que salvo que ustedes vayan a hacer observaciones como ciudadano siempre van a requerir que el administrador institucional en el caso de ustedes si tienen alguna duda pueden consultarme y yo les puedo mandar quien es el administrador institucional de su institución específica para que les cree el usuario respectivo y ustedes puedan ingresar y puedan hacer las acciones digamos requeridas eso sería perfecto gracias Silvia la que acabamos de contestar de Hacienda es de doña Wendy Hernández entonces ya ella la puso en el chat y ya ya está gracias este dice don William Solís somos una unidad en Ciernes formalizada el mes anterior ajá ah ustedes están no no de que don don William si ustedes pertenecen a una institución en específico y no tienen administrador institucional o o tienen dudas si tienen administrador institucional puede remitir la consulta a mi correo para analizar concretamente si ustedes apenas están formándose ah bueno don William cómo está le gusta conocerlo este igual y agradecidos por este tipo de iniciativas un poco creo que utilizar el tiempo atrasaría el itinerario lo que ustedes tienen planteado para ahorita si usted me facilita si usted me facilita el correo y algún número yo me estaría comunicando con usted para cómo es para ver si paso el curso de nivelación claro no se preocupe con muchísimo gusto mi correo electrónico es ese calvo h ese calvo h ese de silvia ese calvo h arroa make punto go punto cr y mi teléfono es el veinticinco cuarenta y nueve catorce doble cero veinticinco cuarenta y nueve catorce doble cero extensión cinco cero seis cinco cero seis sí señor como como el número internacional de costa rica exacto muchísimas gracias muy gentil si dios lo permite ahora me comunico con usted permítame para verificar porque como yo nunca me llamo ahora el rato le estoy dando la extensión de otra compañera permítame un segundito mientras tanto katia estás ahí siete cero cinco perdón siete cero cinco siete cero cinco es que hicimos un cambio de extensiones siete cero cinco muchísimas gracias muy gentil sí katia podrías poner en el chat los correos electrónicos del equipo y los teléfonos si eso es tan amable los vamos a poner en el chat para que los tengan los tengan ahí ajá continuamos dice doña Vanessa madriz una publicación en gaceta sustituye el uso de plataforma causaría nulidad esa es la pregunta causaría nulidad sí una creo que estamos hablando de lo mismo otra vez digamos del tema de la publicación en gaceta causaría nulidad no no vamos vamos a ver yo yo creo entender lo que doña lo que doña Vanessa está consultando es lo siguiente hay instituciones que específicamente ya por un dato legal tienen que salir por 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 gaceta ok el artículo 361 de la ley general de la administración habla de la publicación no dicen dónde ni mucho menos lógicamente la administración siempre presume que debería de ser en gaceta pero ante las situaciones presupuestarias que ha venido teniendo la administración pública a lo largo de más o menos ocho años muchas instituciones bueno en primer lugar como muchos de ustedes digamos si hay funcionarios de carrera ya antiguos por no decir viejitos como yo este en la administración sabemos muy bien que la publicación de las propuestas de regulación era 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 poco común la administración casi nunca sacaba las propuestas de regulación a consulta pública se viene dando un auge de la publicación de las propuestas de regulación precisamente a partir del año 2002 cuando se emite la ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos que es la ley 8220 y en donde comenzamos a hablar del artículo 4 y de los temas de publicidad sin embargo por temas presupuestarios hay instituciones que efectivamente nos hemos visto porque en esas pongo también al ministerio de economía nos hemos visto coartados en nuestro presupuesto y entonces como específicamente nos indica que debe ser en la gaceta entonces por lo menos sugerimos que las consultas se realicen en los sitios web cuando ya nosotros terminamos en el año 2017 de construir el SICOPRE el sistema de control previo entonces el sistema de control previo previó dentro de su plataforma la posibilidad de que las consultas públicas se concentraran en el sistema precisamente cumplimiento de la hoja de ruta como país en proceso de adhesión en ese momento ya hoy somos el país número 38 de OCD y la plataforma SICOPRE ya es una plataforma consolidada entonces por eso es que el sistema brinda la posibilidad a las instituciones de hacer la consulta pública en ella ahora bien que efectivamente es un tema de nulidad podría ser porque el tema de no sacar a consulta pública las propuestas de regulación significa que se está incumpliendo un tema de eficacia de la propuesta de regulación y así lo ha dicho la Procuraduría General de la República de hecho cuando nos piden a nosotros la certificación de expedientes de propuestas de regulación es porque en los procesos judiciales en donde se están dilucidando estos temas sobre todo en los contenciosos lo que quieren verificar es precisamente esos procesos de eficacia entonces la forma de que la propuesta de regulación salga a consulta pública puede ser o por medio de la gaceta si la institución tiene plata ¿verdad? para sacar la propuesta de regulación generalmente lo que se saca es un aviso corto para no sacar toda la regulación en sí un aviso corto de que la regulación está en consulta pública en tales y tales sitios generalmente se indica que puede estar en SICOPRE o puede estar en cualquier además en alguna página web de la institución pero el tema vamos a ver el tema de que de que se saca en SICOPRE no es que sustituye es que cumple el proceso de eficiencia de sacar a consulta pública una propuesta de regulación y efectivamente evitaría los procesos de cuestionamientos de posibles nulidades o posibles temas de eficacia que se puedan llevar adelante entonces no sé si doy por contestada la consulta a doña Vanessa Sequeira sigo con la siguiente observación dice Wilder Tor dice cuando en la primera sección todas las respuestas son no el oficio que emite la dirección de mejora regulatoria solamente en caso de que se tenga que hacer la sección 2 si no fuera así no emite ningún oficio efectivamente efectivamente perfecto doña Vanessa vuelve a hacer otra consulta doña Vanessa Sequeira dice doña Silvia la pregunta es por temas presupuestarios se podría omitir la publicación a través del diario oficial la gaceta y generar la consulta a través del SICOPRE lo pueden hacer pero tienen que sacar siempre un aviso también en su sitio web que también este es conveniente que lo lleven adelante doña Geisel Romero dice insumo no sé qué significará vamos a ver dice don Esteban Quirós Cascante Cerdas Quirós dice consulta en todos los equipos institucionales que elaboran normativa que se oficializará a nivel nacional el requisito a la participación de personal profesional como con formación académica les pido por favor que puedan apagar sus sus vamos a ver listo vuelvo a retomar la la consulta que era bastante larguita lo que dice es que si en la parte jurídica creo de la análisis dice dice que elabora normativa que se oficializará a nivel nacional el requisito la participación de personal profesional como con formación académica específica en políticas públicas o solamente debe ser personal profesional en cada área técnica temática de lo que trata la normativa en conjunto los departamentos legales de cada institución tengan una formación académica en política pública entre paréntesis reglamentaria específicamente existen requisitos a nivel nacional en estos términos de criterios de formación profesional de los profesionales que elaboran normativa nacional bueno eso es un tema de cada institución pero adelante Silvia sí efectivamente eso es un tema de análisis de cada institución sin embargo vamos a ver los expertos en los trámites los expertos en los temas vamos a ver eso se va a ver más amplio mañana cuando ya empecemos a ver el problema de la administración y cómo solucionarlo porque para eso está la herramienta del costo beneficio que les permite a ustedes asegurar y garantizar que la decisión que ustedes están tomando está basada en evidencia que ustedes tienen que conocen es decir a veces no es necesario que ustedes tengan una experiencia en política pública si es bueno todos vamos a desarrollar los que estamos creando regulaciones estamos de una u otra manera contribuyendo a una política pública sin embargo en este tema en específico ustedes van a ver que a través de la herramienta quienes tienen el conocimiento específico del problema van a poder desarrollar la respuesta es decir un ejemplo en el tema de vamos a ver un tema en específico que es un tema que siempre usamos el tema de los cascos una persona se tiene una cantidad de accidentes y siempre hay lesiones en la cabeza entonces esos datos nos están diciendo a nosotros que requerimos proteger aparte de realizar información al consumidor de que debe protegerse de que debe manejar con cuidado también hay otra opción que son políticas que no son regulatorias específicamente sino que son respuestas eficientes que permiten a través de las estadísticas a través de la información dar a conocer al administrado de cómo debe protegerse también puede regularse entonces eso le va la herramienta le va a permitir a usted desarrollar esa política le va a permitir desarrollar a través de los datos determinar cuál es la solución más eficiente para la administración entonces la respuesta es pues a nivel interno cada institución verá si requiere o no un profesional que tenga conocimiento y experiencia en temas de política pública sin embargo la herramienta le va a permitir a los que conocen concretamente el problema y a los que trabajan el trámite todos los días que son los dueños de ese trámite que son ustedes como institución y como funcionarios en específico que son los que día a día ven cuáles son los problemas que se presentan y cómo y pueden presentar posibles soluciones a esas a esos problemas son ustedes los que tienen que los que conocen específicamente y técnicamente el problema los que pueden resolverlo entonces la herramienta el formulario costo-beneficio les va a colaborar a ustedes si no tienen conocimientos en temas de política pública les puede permitir a ustedes garantizar tomar decisiones basadas en evidencia y tener un respaldo técnico en el caso para el desarrollo de ya sea si van a ser actos que no tengan que ver con acciones regulatorias sino tomar la decisión más eficiente o bien hacer una regulación ¿me explico? Perfecto espero que haya quedado lo suficientemente claro gracias doña Silvia con gusto gracias doña Karen Hernández hace referencia a la reforma que sufrió el artículo 4 de la ley 8220 sobre la publicidad de los trámites y la sujeción a la ley y específicamente cita el inciso C que indica sobre los formularios y la pregunta dice en instructivos manuales y formularios anexos ¿se puede incluir requisitos? Bueno vamos a ver lo ideal es que no se haga de esa manera lo ideal es que la regulación porque el artículo digamos el artículo mismo 4 es que vamos a ver nosotros entendemos que la redacción de ese artículo puede ser confusa nosotros sinceramente les comentamos que nosotros no fuimos quienes desarrollamos esa llevamos adelante esa reforma pero nos dieron el machete y hay que chapear la cancha perdón la expresión pero entonces a partir de eso si les puedo orientar de esta manera el artículo 1 perdón el artículo 4 en el enunciado es completamente claro lo que se le puede pedir al administrado tiene que constar en un reglamento o en una ley o en una directriz directriz no una resolución general cuando se tiene la competencia para emitirlo como es el caso de la administración tributaria en estos casos este lo que es recomendable es que ustedes a través de los formularios desarrollen no se pueden poner más de los de los requisitos que ustedes están poniendo en el formulario en la regulación lo que ustedes hacen a través de los formularios los formularios básicamente son para pedir información para resumir esa información que ustedes están solicitando a la administración y los instructivos o las guías lo que hacen es desarrollar la información que ustedes van a incluir en ese formulario entonces lo ideal es que no lo hagan porque si no nosotros les vamos a decir que ese formulario está creando cargas al administrado y que debe y que debe ser incluido en el artículo de la ley o del reglamento específicamente en el caso del reglamento que es lo que nosotros revisamos o decreto ejecutivo si para ampliar un poco lo que está indicando Silvia en realidad los instructivos manuales o en específico sobre todo los formularios los formularios generalmente deben ser documentos de información en donde simplemente se debe recabar información si deben de tener algunos requisitos esos requisitos tienen que ser expresados en ese formulario pero tienen que estar previamente en la regulación y tienen que ser exactamente iguales porque los vamos a comparar y los vamos a revisar pero no hay una autorización para crear obligaciones requisitos o procedimientos o carga administrativa en instructivos manuales o formularios que no estén contemplados en una normativa general de rango superior previa la siguiente pregunta dice de doña Yorleni Zamora dice quisiera saber si este error que presenta la plataforma es algo que se debe resolver en el mail o es algo de acceso es una situación de acceso si usted tiene problemas para acceder con la firma en este momento estamos trabajando en mejorar el acceso a través de firma digital usted puede acceder a la plataforma con su clave si tuviera algún problema mándeme un correo y yo le puedo resetear la clave o bien puede conversar con el administrador institucional para que este le resetee la clave ahorita la plataforma no está presentando más problema que ese se está trabajando pues se hizo una actualización el viernes pasado y nos ha estado presentando problemas con el servidor hay un trabajo de comunicación que se está trabajando con TI pero sin embargo eso se puede solventar y nosotros garantizamos que ustedes pueden continuar con el uso de la plataforma si tuvieran algún problema igual pueden hacernos la consulta los correos que se están remitiendo ahí con muchísimo gusto nosotros les colaboramos en el acceso particular en este tema que está indicando Silvia cabe señalar que el Ministerio de Economía Industria y Comercio en todas sus plataformas está sufriendo alguna circunstancia específica de funcionamiento dado que además el Ministerio está trasladando estamos cambiando parte de la infraestructura interna de la institución y estamos pasando a un servicio que se llama Palo Alto en California por los temas de ciberseguridad y eso nos ha llevado a tener pues algunas complicaciones en todas las plataformas digitales del Ministerio de Economía Consumidor DGPIME y Trámites Costa Rica esperamos que esta situación vaya siendo mejorada a partir del día lunes pero les informamos esto y les pedimos las disculpas del caso por estos aspectos que está atravesando toda la infraestructura del Ministerio de Economía de Economía este y perdón doña Katia pero igualmente y si se puede acceder a la plataforma entonces si tienen algún problema para acceder mediante la firma digital pueden hacerlo con su clave usuario y si requieren que se les recete la clave pueden solicitarlo al administrador y si hay algún problema que el administrador converse con nosotros y nosotros les colaboramos exacto gracias Silvia doña Ana Cristina Maril dice buenos días no sé si este tema lo vamos a ver mañana pero quisiera consultar lo siguiente a veces es complicado comprender cuando algo requiere regulación y cuando no aplica por lo que quisiera saber si tienen parámetros para establecer estas indicaciones y otra cosa que no me queda claro es si todo queda negativo igual el formulario debe subirse al sistema tal vez Silvia dividámosla en dos voy a contestar la primera parte que tiene que ver con los temas de comprender dice que requiere comprender que algo requiere regulación y cuando no aplica vamos a ver en los temas de regulación doña Ana Cristina no sé si está presente pero valga para todos vamos a ver ahí está no hay no hay un parámetro específico la creación de de regulaciones de la administración obedece una potestad reglamentaria que tiene la administración pública por ende todas las instituciones tienen esa potestad reglamentaria de regular lo que consideren conveniente en pos del beneficio de a quienes les van a este les van a aplicar esa propuesta de regulación decirles si hay parámetros o no cuando se debe regular pues lógicamente sí efectivamente eso se va a ver mañana este es uno de los temas de cuando se debe regular o cuando no se debe regular o si en lugar de regular podemos llevar adelante temas no regulatorios como que podríamos corregir los problemas que se están presentando por medio de campañas de publicidad u otro tipo de aspectos pero sí vamos a ahondar mañana eso se va a ver en el llenado del costo-beneficio y va a ser por parte de la licenciada Katia Zamora y la segunda parte te la dejo a vos Silvia ok doña Katia para ampliar un poquito sobre lo que usted está indicando hay algo que es importantísimo que la administración pública debe acostumbrarse a generar que son datos nosotros tenemos a partir nosotros es más nos conviene nosotros como funcionarios que las que las decisiones que tomemos estén respaldadas en evidencia y esa evidencia que es parte es importantísima y vital para también la creación de las herramientas como el costo-beneficio porque así ustedes se garantizan que se está cumpliendo todo el tema de 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 un respaldo técnico para esa decisión y que posteriormente puedan revisar si efectivamente ese problema fue resuelto y que eso lo vamos a ver más ampliamente mañana por ejemplo eh tienen una situación en salud ok van a analizar eh los datos ustedes a partir de ahí pueden ver las incidencias si los resultados son fatales si no son fatales entonces a partir de ahí ustedes pueden decir bueno yo sé que la salud es vital que la salud es lo más importante y en realidad y que la vida es uno de los bienes más importantes sin embargo si se puede medir económicamente el impacto que lleva para la administración atender a un a una persona digamos hospitalizada por algún tipo de enfermedad entonces este a partir de ahí ustedes con esos datos pueden determinar efectivamente si si este tema no es no tiene un resultado tan terrible para la salud sino que simplemente ustedes puedan hacer una campaña por ejemplo para notificar al administrado por favor eh y no y no que tengan atención en el lado de las manos y demás y no tal vez cerrar una institución los centros digamos a una actividad comercial digamos irse al otro extremo regular esa actividad comercial cuando se puede resolver eh más fácilmente con campañas por ejemplo como el tema de lavado de manos en vez de cerrar el digamos o restringir algún tipo de actividad comercial me explico no sé si tal vez más bien estoy enredando la cosa pero lo que quiero decir es que es a partir de estos datos que nosotros nos podemos podemos empezar a tomar esas decisiones y podemos evaluar si efectivamente a posterior se resolvió o no se resolvió el problema con esa regulación ¿verdad? y ahí podemos ver efectivamente si esa regulación fue eficiente resolviendo ese problema analizando ¿verdad? los datos que nos que nos que salen a partir y para eso también es importante y vital el formulario costo-beneficio porque así ustedes tienen un principio técnico digamos un respaldo técnico de esa generación de datos ok la segunda parte usted me podría refrescar doña Katia si no la segunda parte decía que si el formulario era todo negativo se debía de subir pues eso ya lo creo que ya lo habíamos resuelto anteriormente indicando que están esas opciones ya sea que la administración tenga completa seguridad de que la propuesta de regulación no debe pasar a consulta no debe pasar al análisis nuestro porque no genera trámite requisitos ni procedimientos entonces se pone el considerando y se puede continuar con el trámite de otra manera si ustedes hacen si completan en la plataforma el formulario y todo es negativo pues deben mandarlo a nosotros indicando que se completó a través del artículo 12 bis en la parte que el resultado fue totalmente negativo y nosotros procedemos a hacer la verificación a nivel interno como se indicó anteriormente perfecto gracias Silvia doña Andri Soto dice en los casos donde no hay requisitos de por medio y se somete a control previo porque no se remite el oficio indicando que se puede continuar ante leyes y decretos para evitar también la consulta interlocutoria de hecho se adjuntaría el oficio para que leyes y decretos verifique el problema es que nosotros como efectivamente hizo la consulta anterior ahorita no recuerdo el nombre que pena este el procedimiento no está regulado en el porque en principio se se supone que la administración la administración pública es la que es responsable de las actuaciones digamos nosotros en principio ustedes están utilizando la herramienta y se están asegurando a través del uso de la herramienta que ustedes esa decisión que están tomando de continuar con el trámite es porque se hizo el análisis y el ejercicio interno de parte de ustedes ¿verdad? nosotros verificamos efectivamente sin embargo lo ideal y la razón por la que nace esto es a partir de la buena fe de la administración que está trabajando en el llenado del formulario ¿verdad? y que ustedes están asegurándose nosotros hacemos esa verificación simplemente porque nos hemos dado cuenta que o se ha cometido un error en la valoración o bien han pasado la propuesta indicando que no tiene trámites requisitos ni procedimientos y efectivamente si requería ¿verdad? entonces a partir de ahí nació la necesidad de hacer esa verificación pero como el procedimiento no está regulado no podemos emitir ese oficio ¿verdad? esa es la razón perfecto la siguiente pregunta de don Dani Cascante dice buenos días leyes y decretos tiene un plazo establecido para revisión de los proyectos de normativa mire no no le podríamos dar una respuesta a esa consulta habría que hacerse la a leyes y decretos desconocemos si han regulado o no este los plazos sobre todo porque está de por medio de la firma del presidente y si hemos tenido conocimiento de que por lo menos el año pasado si había una duración pues relativamente grande en la firma de los decretos habría que hacerle más bien este don Dani la consulta leyes y decretos porque en estos momentos si nosotros no estamos sabiendo si ellos ya han reglamentado algún algún tipo de de plazo establecido don Carlos Andrés Zulate dice buenos días quería consultar si ya se ha reportado el problema del reseteo de contraseña o creación de usuario ya que una vez que el usuario trata de ingresar con el link que se genere indica que no es válido usted usted me puede mandar la imagen de lo que de lo que usted está visualizando porque en teoría debería ah ok que hay una cosita que dice go le da check ahí si se presenta esa situación mándeme por favor un una impresión de lo que usted está viendo un screenshot de lo que usted está visualizando un pantallazo de lo que usted está visualizando para analizar el caso concreto en ocasiones el sistema cuando está intermitente presenta esa situación usted le da hacia la la flechita de atrás y le le vuelve a cargar y así ya usted puede ingresar a veces cuando se presenta intermitencia en el sistema eso es lo que sucede perfecto vamos a ver don marco masis monje dice buenos días por favor si tienen de forma adicional un documento metodología para elaborar y determinar de manera eficiente el costo-beneficio gracias si hay un hay un hay un formulario un manual de cómo llenar el formulario costo-beneficio está en la plataforma trámites costa rica en la parte superior derecha en donde dice ayuda ahí lo pueden ahí lo pueden bajar ahí hay una serie además de documentos muy importantes para todos ustedes y de todas formas cualquier cosa creemos que mañana don marco en la capacitación que inicia a las 9 de la mañana del llenado del formulario costo-beneficio le va a quedar más claro pues algunas dudas o preocupaciones que pueda estar teniendo en este en este tema dice doña carol con mucho gusto doña carol m dice si un decreto es un procedimiento de evaluación de conformidad ¿qué formulario de costo-beneficio debe de llenar? eso lo de la evaluación de la conformidad bueno vamos a ver hay una situación que tenemos con la dirección de calidad pues ellos son los que determinan cuando procede vamos a ver nosotros elaboramos el reglamento el costo-beneficio de reglamentos técnicos con el de la dirección de calidad que es parte del órgano de reglamentación técnica que son los encargados de revisar este tipo de procedimientos que tienen que ver con algún tipo de requerimientos técnicos al a y procedimientos de evaluación de la conformidad a los a digamos productos este en ese caso debería completar el formulario costo-beneficio de reglamentos técnicos y si la opción es afirmativa tiene que tiene que pasar por control nuestro verdad tal vez Silvia si le damos la palabra a Katia porque ya enfrentamos un tema específico de evaluación de la conformidad ah claro entonces tal vez démosle la palabra a Katia para que sea más efectiva digamos la respuesta gracias Katia si solo para para recordarme un poquito vamos a ver está el decreto ejecutivo de reglamentos técnicos en este momento no tengo el número del decreto ahí se encuentra la definición de reglamento técnico ahora bien que es lo que se indica en la primera sección del formulario de evaluación costo-beneficio para reglamentos técnicos en la primera parte lo que se indica específicamente es la definición de reglamento técnico se subdivide como en tres preguntitas y vamos a ver si ustedes están trabajando con un procedimiento de evaluación de la conformidad esto cae dentro de la definición de reglamento técnico por ende van a seleccionar que sí y deben de continuar con el llenado del formulario de evaluación costo-beneficio para reglamentos técnicos tengo entendido que se va a trabajar como en una modificación porque creo que la dirección de calidad como que se está apartando de ese criterio pero vamos a ver en estos momentos sería llenar el formulario de evaluación costo-beneficio para reglamentos técnicos exacto perfecto muchas gracias Katia este doña Geisel Romero está indicando aquí el artículo 16 del reglamento a la ley 8220 que es la obligatoriedad de las oficinas de información al ciudadano específicamente dice en el caso de no contar con tales instancias o por considerarlo conveniente para el ciudadano la institución deberá crear una oficina de información al ciudadano para que asuma esa tarea mire doña Geisel en realidad se puso el reglamento viene hablando de una oficina de información pero esa oficina de información la función de esa oficina de información puede ejecutarla perfectamente la oficina de contraloría de servicios generalmente todas las instituciones por ley deben de tener una contraloría de servicios y es la contraloría de servicios la que ofrece la información a los ciudadanos y también tramita denuncias de tratos indebidos por parte de funcionarios pero no es que tiene que haber una contraloría de servicios y una oficina de información si tiene la contraloría de servicios ella es la que va a llevar adelante las funciones de la oficina de información al ciudadano ok luego dice vamos a ver doña Ana Cristina Marín dice muchas gracias Silvia justo lo que usted indica donde se tiene que establecer la problemática y ver qué impacto genera eso es un comentario los correos ya están y bueno eso sería esas serían las ok aquí acaba de entrar otro otro comentario se salvó por la campana don Esteban Cerdas dice existen casos de normativa de acatamiento voluntario en temas técnicos consulta esta debe seguir todo este procedimiento de llenado de formulario de tipo de los que se ha estado discutiendo esa es la pregunta vamos a ver usted me está hablando por ejemplo lo que debe ser de reglamentos técnicos porque viene hablando de temas técnicos dice no sé si don Esteban está en estos momentos no sé no sé don Esteban si es si es un tema de reglamento técnico lo que hace referencia me refiero a un tema de normativa de creación de unidades de investigación en salud que vemos en el ministerio de salud y este este tipo de normativas de acatamiento voluntario y en caso de modificación de esta normativa tendría que pasar por todos estos requisitos que se están hablando don Esteban vamos a ver si hay un incumplimiento de esa de ese cumplimiento digamos de esa vamos a ver usted me está hablando de que yo voluntariamente me certifico como una unidad exactamente ok si yo incumplo mis deberes como unidad cuáles son las consecuencias eventualmente se le quitaría el derecho a tener la unidad de investigación se lo haría ok entonces efectivamente si digamos si la persona quiere digamos esa actividad la puede ejercer de manera externa o solamente siempre requiere tener la autorización por parte del ministerio de salud no necesariamente no necesariamente o sea tal vez vamos a ver perdón vamos a ver tal vez don Francisco se está refiriendo le voy a poner un ejemplo específico sello de calidad el sello de calidad es un tema voluntario para las pymes ¿verdad? aquellas que quieran tener un sello de calidad en sus productos van a cumplir determinadas condiciones más o menos eso es lo que usted está consultando en materia de salud algo así sí señora ok en ese caso bueno generalmente este tipo de regulaciones siempre las revisamos ¿verdad? pero si son regulaciones que contienen temas de acatamiento voluntario de que si que en realidad es un tema que si desea mejorar no sé algún servicio que presta con algún sello o algún reconocimiento y lógicamente no hay ningún tema de obligatoriedad esas regulaciones no deberían de entrar a control regulatorio ok perfecto está bien muchas gracias con mucho gusto doña Priscila dice no requiere autorización es un proceso voluntario si es lo que acabamos de decir exactamente bueno yo creo que ya con esto ya se terminan las consultas que estaban en el chat agradecerles a todos que hayan estado pues estas dos horas acompañándonos esperamos haber llenado los vacíos que puedan tener en estos temas la dirección de mejora regulatoria siempre está en la mayor disposición de colaborar y de ayudarles en lo que en lo que necesiten y sobre todo esperamos que mañana a las nueve de la mañana nos puedan acompañar en la capacitación de el llenado del formulario costo-beneficio que es un tema que sabemos que les preocupa a la gran mayoría de instituciones de el sector público que utilizan además de manera intensiva el SICOPRE así que a todos agradecerles su asistencia y su paciencia con esta capacitación darles las gracias y desearles pues un feliz lo que resta del día un feliz un feliz miércoles muchísimas gracias a todos gracias a todos por tu participación nos vemos mañana hasta luego gracias gracias hasta luego gracias gracias